Dime por qué lloras de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas porque así mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Loco te está rudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar